El maestro Adriano de la Cruz La lista son Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz, Luis García y Manuel Quirós Cuatro destacados profesionales de la comunicación Con experiencia extraordinaria en los medios de comunicación Y sobre todo en el manejo de políticas de gestión en términos comunicacionales Para iniciar de inmediato le vamos a dar la palabra a Luis García Ok, vamos a llamar a Adriano de la Cruz por favor para que puntualices algunas ideas sobre el proceso Bueno, ahora vamos a escuchar la ceremonia inaugural del acto Vamos a oír las palabras del Honorable Señor Vice-Rector Licenciado Andrés Hernández Por favor, salúdeme con un aplauso Bueno, el señor Vice-Rector es Francisco de Olio Yo soy decano de Arte y Comunicación Buenas tardes a todos, señor Rector, la Dama de Mejía Vice-Rector académico, Fran de Olio Los distinguidos panelistas que realmente es un honor tener a figuras tan importantes Como las que ya se han anunciado en la tarde de hoy Bienvenidos todos los estudiantes que no son de aquí de la Universidad APEC Realmente para nosotros es un honor haber compartido con la Fundación Comunica La organización de este evento Eventos como este ya en una ocasión desarrollamos un evento que fue muy interesante Que abordó temas sobre el periodismo, el tema de la economía, el tema de los medios, la publicidad Y hoy tenemos este panel que es el panel sobre los medios y el proceso electoral actual Este tipo de evento que se está realizando de manera sistemática aquí en la Universidad Pues obviamente van a enriquecer también los planes y programas de estudio que estamos nosotros en estos momentos desarrollando En el proyecto tenemos una licenciatura en comunicación con varias salidas Periodismo digital, periodismo, relaciones públicas y comunicación empresarial Es una de las carreras que está más cercana a las actividades que estamos realizando hoy Tenemos otras carreras que estamos desarrollando en el área de la publicidad Estamos reformulando varios, la carrera de publicidad, la de diseño gráfico Tenemos una licenciatura en comunicación digital Y estamos trabajando también para presentar próximamente una licenciatura en cine y televisión digital Y estos eventos realmente engrandecen, fortalecen y posicionan a nuestra universidad En estas áreas del conocimiento que estamos desarrollando en estos momentos Queremos darle las gracias a los panelistas y realmente nos sentimos muy orgullosos de estar aquí con nosotros Y nada, le damos la palabra a Adriano para que continúe sus actividades como moderador Buenas tardes, señor rector, doctor Radamés Mejía, señor vicerrector Francisco de Olio Señores panelistas, invitados especiales, estudiantes de las escuelas de comunicación social Amigos todos, en el presente proceso electoral son muchas las interrogantes Las quejas y aplausos de que son objeto los medios de comunicación Según la visión, la coincidencia y la divergencia de los receptores Las críticas son más que los elogios Y sobran los señalamientos del porqué determinados comportamientos mediáticos Para adentrarnos en el conocimiento profundo de los roles de los medios La Fundación Comunica tuvo a bien proponer a la Universidad AP A través de su Decanato de Arte y Comunicación La celebración de un panel con expositores y periodistas experimentados Por esa razón y por su aceptación, nos concentramos en este auditorio El maestro Andrés Hernández, decano de Arte y Comunicación Y el rector Radamés Mejías no vacilaron en acoger la solicitud Enfatizando al rector que esa es la función fundamental de la Universidad En los procesos sociales y que son eventos positivos Siempre manteniendo el equilibrio participativo Son cuatro los pilares del periodismo seleccionado como expositores Juan Bolívar Díaz, analista del matutino hoy Y director del programa 1 más 1 en Teleantillas Luis García, analista del espacio Cuentas Claras De la 95.5 FM y profesor universitario Y Manuel Quirós, comentarista del despertador Y director de noticias del grupo SIN Y Fausto Rosario, director del Digital Acento Este panel ha contado con el patrocinio publicitario Del grupo de comunicación Corripio Específicamente de José Luis Pepín Corripio Y Manuel Corripio quienes siempre responden a las solicitudes Que le formulan tanto una PET como la Fundación Comunica Efectuamos este evento para esclarecer conceptos y roles Evidenciar virtudes y fallas Poner en blanco y negro recomendaciones y propuestas Que saldrán de las exposiciones y los debates Y que serán destinadas a los medios de comunicación A fin de que fortalezcan sus líneas informativas y opinativas Esta labor narrativa estará a cargo De la periodista Altagracia Moreta Félix Y el profesor Robinson Cuello La maestría ha estado a cargo Del decano de los maestros del periodismo Adriano de la Cruz Director de la Escuela de Comunicación Social De la Universidad Interamericana Y la moderación estará a cargo del profesor Rodolfo Coascú Dubergé Director de la Escuela de Comunicación Social De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Señoras y señores En la madrugada de hoy Recibimos la mala noticia Del fallecimiento del veterano periodista Silvio Erasme Peña Redactor del Listín Diario En las primeras décadas de 1960 Ejecutivo del Nacional en 1970 Director de Noticia Del periódico La Noticia en 1973 Embajador de República Dominicana En Haití, Colombia y otros países Y actualmente se desempeñaba Como productor de televisión Y articulista del decano de la prensa dominicana Listín Diario Numerosas personas Nos preguntaron hoy temprano Si suspenderíamos este panel Y la respuesta nuestra fue que no Porque se convertirá en el primer homenaje póstumo A este defensor de la profesionalización Y la colegiación periodística dominicana Pues en esta ocasión No solo debatimos el tema de los medios de comunicación En el actual proceso electoral Sino que también rendimos un tributo A otro clásico del periodismo dominicano Silvio Erasme Peña Quien volverá a juntarse en el infinito Con sus hermanos periodistas Luchadores por el sector profesional Eurípides y Emilio Erasme Peña Otros dos grandes Que merecen estar En el alto pedestal Del periodismo y la democracia De la república dominicana Si revisamos los informes De Latino Barómetro A partir del año 2005 Vamos a encontrarnos Con que la república dominicana La república dominicana Está encabezando la lista Dentro de los países de América Latina Con mayor nivel de politización Bien Pero que vamos a hacer Como vamos a abordar este tema El tema de los medios de comunicación De los procesos electorales Perfectamente yo pude buscar un enfoque actual Acuérdense que los que somos de muchos años Que estudiamos periodismo Se nos enseñaban las escuelas El que La enseñanza del periodismo Se basaba en el enfoque funcionalista De los años 70 Y se nos decía 70 y principios de los 80 Que el periodismo tenía tres funciones básicas Informar Educar Y entretener Hoy sabemos Y hace mucho tiempo Que eso no es así Y se me ocurrió entonces Revisando literatura Voy a ponerle un enfoque viejísimo Ni siquiera voy a irme A un enfoque politológico Porque pudiera moverlo Desde el punto de vista De David Hickson El Canadiense Que tiene su enfoque sistémico Por ser los procesos electorales Procesos Complejos de actores Que interactúan O quizás Con Michel Foucault En su Microfísica del poder Donde se dan Donde se dan esas interacciones Entre dominantes Y dominados No Fui lejísimo De uno de los herederos De la escuela de Frankfurt Porque En el El idealismo Cantillano Quizás sea lo que más Se aproxima Al deber ser aquí Y se me ocurrió Ponerle El caso de Jory Habermas El alemán La función de los medios En este caso De la radio dominicana Sería La de convertirse En una instancia Crítica Frente al poder Político Vigilar Los comportamientos Y las medidas Que adopten Los políticos Y evitar Sus posibles Abusos Eso es como si fuera El del día de hoy Pero por supuesto No es De ahí que No fue al azar Que escogí Este enfoque De que podríamos Estarle dando Esta tarde aquí Pero ¿Qué vamos a analizar De los procesos electorales Cuando se aborda Directamente con los medios La opinión pública? ¿Y qué Que concepto Más complejo Pudiera aún Encontrarse Que la opinión pública? Revisemos los textos Que aparezca alguien Que dé una definición Una definición Concreta Sobre opinión pública Complejo desde el principio Abordar el término De opinión pública Es quizá Lo más complicado Que existe Pido Dos Tesis doctorales De la Universidad Conflotense De Madrid Sobre comunicación Y opinión pública Y la conclusión Una de las conclusiones Era Que la opinión pública No puede ser considerada Como algo concreto De manera que entonces Ya comenzamos Desde el principio A complejizar El tema Del manejo De los medios De comunicación En los procesos Electorales Los intereses políticos Y económicos Que se mueven En los medios Radiales Convierte Lo que se difunde En una visión Parcial En el tinglado Social dominicano Eso es solamente Una cuestión Parcial Que no necesariamente Decide La opinión pública Es un producto Complejo En cuya formación Hay que contar Con factores diversos Más allá De los propios medios De comunicación Se registra Un aumento Del número De participantes En los diversos Espacios De la diaria De opinión Que al manejar Información periodística Sin la debida Profesionalización No contribuye A que sean buenos Mediadores Entre el poder Político Y los ciudadanos En esos espacios Se caracteriza Por una asimilación Casi total De las líneas De las élites Políticas Y de las empresas De comunicación Aprendimos en principio El periodismo Que nos decía Mira Uno tiene que luchar Siempre No como Bertolt Brecht Pero luchar siempre Para el bienestar Del mundo En que te desenvuelve Especialmente Tu sociedad Ese bienestar Debe ser siempre Tu norte Y concluyo entonces Un poco idealista Como José Martí Diciendo Que el bienestar Permanente No se logra Hasta muchos años De trabajo Y de no cansarnos De ser buenos Muchas gracias El destacado periodista Manuel Quirós Buenas tardes Ante todo Mi agradecimiento A los organizadores De este acto Por la invitación Que me fue cursada La cual Accedí inmediatamente Se nos ha pedido Que hablemos En el caso particular Mío De como Los medios De comunicación En este caso Electrónico Y particularmente La televisión Deben manejarse En periodos Tan delicados Como los procesos Electorales Realmente Yo quisiera comenzar Citando A Kapuscinski El gran periodista Ensayista Historiador Y poeta Polaco Que releyendo En una serie De relatos De él En sus recorridos Por diferentes latitudes Del mundo Señalaba lo siguiente La preocupación Con que él veía El comportamiento De algunos medios De comunicación De los periodistas Que se dejaban envolver Por la emocionalidad ¿Qué significa esto? El periodista Cuando está En el terreno De los acontecimientos Se encuentra Con un escenario Diverso Donde hay ambientes Hechos Y opiniones Y muchas veces Se deja envolver Por la emocionalidad No significa Que el periodista Tiene que ir pasivamente Ajenos a esos acontecimientos Pero tiene que hacer Un deslinde Entre lo que son Hechos propiamente Para describirlo No para calificarlo No para incurrir En juicios De valores particulares Que pueden ser Muy legítimos Pero que pueden Deformar la información En cuanto a los hechos Precisos Y con el rigor Con que esto Debe ser relatado Para que llegue La información Al público Con cierta perspectiva Con cierta orientación Pero no Con un manejo Condicionado Para inducir En el que reciba La información No importa En qué espectro De la población Este Un determinado Aspecto Que puede ser Dado por la visión Particular Que tenemos De esos acontecimientos Claro En términos prácticos Y reales Esto es más fácil Decirlo que hacerlo Pero si usted No se lo propone Como reportero Pues está Bajo la influencia De caer Bajo esta Tentación Tentación De la que nos Hablaba Kapuscinski De tener el cuidado De que la emocionalidad Es decir El vínculo Con los hechos Y con algunos actores De la información Puedan contaminarlo Al punto de que podamos Endosar O presentar Como un hecho Lo que no es más Que una versión O un detalle Que puede ser Legítimamente expresado Por algunos de los Actores de la información Pero que realmente Nos representa El universo Del dato O del hecho Que queremos Referir Todo esto No es más que Una regla de oro O una serie De puntos Que son esenciales Para que el periodista Y el medio de comunicación En sentido general Tengan la posibilidad De realizar un periodismo Lo más objetivo Y equilistante posible Dentro de lo que esto es Materialmente Ahora Imparcialidad En el sentido absoluto No existe Ortega El gran filósofo español Decía que la imparcialidad No es más que Un gran cuento chino Que es un gran cuento chino Algo sobredimensionado Algo alejado De la realidad Comprobable Algo más fantástico Que una leyenda Que una faula ¿Por qué? Porque en alguna medida Todo lo que nosotros hacemos Tiene una parcialidad Pero puede ser Una parcialidad honesta Es decir En tanto esté Transparentada Y esté justificada Sobre todo En el periodismo De opinión Más el cuidado Que hay que tener En el deslile Entre información Y opinión Sobre todo Cuando estamos En procesos Donde hay tantos actores Enfrentados Que están buscando Usar los medios De comunicación A los periodistas Y a todos Los actores De los medios De comunicación Como instrumento De propaganda Al servicio De sus intereses Particulares Se supone Que los medios De comunicación Y los periodistas Tenemos un código En el que Nuestro compromiso Está con el gran público El público De todas las condiciones Sociales Económicas Y políticas Que deben ser Informados Con la mayor precisión Imposible Entonces Los periodistas Y los medios Que cubren Sobre todo Ahora en el proceso Electoral Están sometidos A algunos Condicionantes Es decir Los medios Y sobre todo El poder político Tratan De que los medios Le sirvan De caja de resonancia A sus intereses No dejamos De cubrir Ningún hecho Pero tenemos Que hacer un esfuerzo De equilibrio En cuanto a la representación Del espectro político En sentido general Este equilibrio Tiene que comenzar Desde las relaciones Cuando se pautan Y se agendan Los servicios Y después En el seguimiento Y en el despliegue Y la cobertura Porque muchas veces La desigualdad Y la jerarquización Se da por algunos criterios No siempre Del todo Objetivos Que tienden A presentar Con mayor Importancia Determinados hechos Sobre todo Cuando corresponden A ciertas parcelas políticas Sabemos En la práctica Como se ha señalado Aquí Que muchas De esas desigualdades O esos Aspectos No diferenciados De las opiniones Y de las informaciones No son casuales Sino que muchas veces Obedecen A ciertas influencias De algunos Periodistas Y algunos medios Que claramente Y no hay que ser Un experto En materia de comunicación Se advierte Que tienen ciertas Inclinaciones Y ciertas parcialidades Que no son casuales Ni episodicas Sino que obedecen En algunos casos A algunas instancias Que vienen Desde las alturas De quienes manejan Y dirigen Esos medios De comunicación Entonces El cuidado Que hay que tener En este aspecto Es En el día a día Y sobre todo Cuando se está En el furor De la campaña electoral Como en este momento Y a medida Que se acerca El proceso Pues las tentaciones Y las ofertas Y el hecho De tratar De influir Para que un determinado Medio Tenga mayor Despliegue O mayor La forma De destacar Determinadas informaciones Porque ustedes saben Que muchas veces No es cubrir un hecho Sino cómo Se divulga Cómo se despliega En televisión Sabemos que no es lo mismo Una información O una historia Donde hay un periodista Que fue al escenario Le monta su voz Pone cortes De los actores Imágenes Las imágenes Que se seleccionan De los ambientes El tiempo Que se le da A cada información Todos esos son elementos Que conforman A la hora De ver La información Como un todo Con respecto A otras informaciones Que quizás no han tenido La misma oportunidad El mismo despliegue Y ya eso Establece una desigualdad Entonces El medio de comunicación Que trata De tener cierta credibilidad En cuanto a ese equilibrio Tiene que cuidar Todos y cada uno De esos aspectos El periodista No solamente En materia electoral Sino en cualquier información De cualquier naturaleza Sabe Que tiene Que ver Todas las vertientes Y todos los puntos Encontrados Para una mayor representación De los elementos Constitutivos Que permita Que la información Sea una unidad Que permita A los destinatarios De la información Tener una idea Acabada Lo más aproximada Posible A lo que se trata De describir O de señalar El gran público Y nominado Desde una persona De escaso conocimiento Que haya ido A un tercero de primario Pero que tiene Inteligencia Y capacidad Para darse cuenta De cuando está Haciendo tratado De inducir Para que Forme una determinada idea Sobre un hecho En particular Tiene esa capacidad Lo mismo que un intelectual Es decir Muchas veces Los medios Que manipulan Información O lo que se presta Renunciando A principios básicos Para hacer Ese tipo de cosas Subestiman La capacidad Que tiene El público Para advertir Realmente Lo que subyace Es que muchas veces La presentación De la información Que en presa escrita Puede ser El despliegue No solo en portadas Sino hasta la forma En que es titulado Y el ángulo Que se toma Para destacar Una información Que muchas veces Es un aspecto Negativo Sobredimensionado Con respecto A hechos De mayor significación Que tiene El evento Que se ha cubierto Puede ser A la inversa Puede ser también Sobredimensional Y sobredestacar Un aspecto Sobre elementos En donde si ha habido Cosas que el público Debe conocer Y que son A veces Misteriosamente Suprimidos U ocultados En esto hay un aspecto Importante Ahora que acaba El tribunal Constitucional Emitir un dictamen En virtud del cual Se suprima En una serie De artículos Considerados Inconstitucionales De la ley 61-32 De expresión Y difusión Del pensamiento Una ley Vieja y obsoleta De carácter Autoritario Como muchas De las leyes Que todavía Prevalecen Y que tiende A suprimir Los llamados Delitos de presa Ustedes La mayoría Estudiantes Y estudiosos Deseosos De acceder A los medios De comunicación Deben tener Clara conciencia De todo Lo que tiene que ver No solamente Con los principios De los valores Deontológicos Sino también Lo que tiene que ver Con la ley Marco En este caso La 61-32 Hay que tener Mucho cuidado Porque ha habido Una reacción Eufónica De aceptación Quizás no viendo Todos los pros Y contras De una legislación Muchos tratadistas Habían dicho Y han sostenido A lo largo del tiempo Que hay que tener Cuidado con la legislación En materia De prensa ¿Por qué? Porque tiene que haber Regulaciones Y restricciones No hay ninguna ley Ilimitada Tiene que haber Un mecanismo En virtud del cual Haya ciertos controles Para evitar Ciertos excesos Que puedan Perjudicar La convivencia Respecto a Ciertos valores Ciertos principios Y también el derecho De los ciudadanos A que no se les señale O se les impute Algo Que no es Demostrable Que puede afectar Su honra Y su reputación Entonces Se habla De suprimir Los delitos De prensa Pero eso Sobre todo Tiene que ver Con las cosas Que aluden A funcionarios Que están En los poderes Públicos Pero los ciudadanos Civiles Tienen La posibilidad A pesar De estos cambios De incoar Cualquier demanda Ante los tribunales Si a través Del medio de comunicación Se hace Un señalamiento Que ellos consideran Que su honra Y su reputación Ha sido ofendida Ningún poder En este caso La prensa Que se abroga Muchas veces El derecho Con razón A hacer críticas A los poderes Públicos Y a otras situaciones Anómalas No puede estar Exenta también De la crítica Muchas veces Los periodistas Y los medios Consideramos Que tenemos ese derecho Pero que nadie Nos puede criticar La prensa Tiene debilidades Y tiene defectos Y incluso Las críticas Que puedan ser sometidas Si son hechas Con buena intención No para silenciar La prensa Deben ser aceptadas Y deben ser tomadas Como instrumentos Para que la prensa Y los medios de comunicación En sentido general Puedan perfeccionar Su labor Y su compromiso En la sociedad Dominicana En este caso particular Aunque se ha dicho Que se va a reservar Lo de preguntas y respuestas Para el final Yo quisiera Si es posible Pidiendo la anuencia De los organizadores De aprovechar El tiempo Que me resta Para escuchar Para escuchar Algunas opiniones O algunas inquietudes De parte del auditorio Y del público Porque yo creo Que es lo más interesante Muchas veces Los expositores Decimos cosas De acuerdo a lo que Nos han pedido Pero muchas veces Quizás no tocamos puntos Que son inquietudes Y cosas Intereses Y planteamientos Que los participantes Deberían conocer O saber En un momento determinado Así que no sé Si habría Esa posibilidad Vamos a seguir Entonces con esa Metodología Yo voy a completar En mi exposición Los nobles periodistas Deben tener Clara conciencia Del compromiso Muy serio Y delicado Que contrae Sobre todo Cuando después De haber cumplido Sus años académicos Acceden a una radiación Sea de radio De televisión Una página web Y comienzan A producir informaciones Muchas veces Y eso puede ser Producto Muchas veces De la parte Vocacional Que no fue Debidamente Delineada Hay personas Que acceden A los medios De comunicación Pero ya A través de la universidad Pero no han tenido Una clara idea De lo que es El periodismo Y lo difícil Y lo complejo Que esto Extraña Una vez que ya Comienzan a generar Informaciones Tienen que tener Clara conciencia De que lo importante En el periodismo No es el protagonismo Personal Sino el compromiso Con la sociedad Con un manejo De la información Adecuado Equilibrado Objetivo Y sobre todo Honesto Más que Porque siempre Habrá consideraciones Subjetivas Y como yo decía Y como sostenía Ortega Esa imparcialidad No existe En el rigor Estricto Porque se coge Diariamente Se hace una agenda En los periódicos Y en los medios De comunicación Electrónicos Hay más Cosas y aspectos Para cubrir Que lo que Las posibilidades Materiales Tiene cada medio A un medio Importante Entonces Por una cuestión De necesidad Material Hay que hacer Una selección Que implica Escoger algunos Hechos o medios Sobre todo De agenda propia Excluyendo otros Entonces ya ahí Forzosamente Comienza la selección Después viene El tratamiento La limitación Del espacio Para destacar O desplegar Determinadas Informaciones Y los criterios Con que Los periodistas Ya in situ Es decir En el terreno De los acontecimientos Pueden asumir Habiendo cubierto Algunos aspectos Y descuidado otros Teniendo en cuenta Y volviendo ya Al cuidado Que hay que tener En materia electoral Con lo que puede ser Una descripción Por ejemplo En los mítines En las caravanas Muchos periodistas A veces Incurren en la cuestión De cuantificar Sin ningún Criterio Y rigor científico Ni matemático Y comienzan a decir Y hacer consideraciones De cuantificaciones Cuando ese tipo De consideraciones Si fueron muchas O pocas personas Debe estar dado Por las imágenes En televisión Las imágenes Son un elemento Editorial Es decir Las imágenes Para televisión Tienen que hablar Por sí mismos Si un hecho Es dramático O escalofriante Muchas veces Recurrimos A la Ajectivar A tener Palabras De apreciación Y de juicio De valores Que las mismas imágenes Si se corresponden Con eso Son las que deben hablar Para que el público Se forme Una idea Cabal Y detallada Sobre la magnitud De los hechos Y las implicaciones Yo creo Que los que Más se beneficiarían En cuanto al equilibrio Y el manejo prudente De los medios De comunicación No dejándose Inclinar Hacia una bandería Política A un color Partidario En un momento Determinado Son los propios Partidos políticos Si de verdad Y no de manera Fermentida Quieren contribuir A una sociedad Plural Abierta Y democrática Y de realmente Participativa Muchas gracias Muchas gracias A don Manuel Tiró Por su interesante intervención Y de inmediato Llamamos al director Del medio digital Acento.com Licenciado Fauto Rosario Adames Muchas gracias Buenas noches Agradezco A la universidad Y a la organización Comunica Que nos ha invitado A este diálogo Y en primer lugar Quisiera Hacer un reconocimiento A don Silvio Erasmus Peña Un maestro Del periodismo dominicano Especialmente Por haber ejercido Un periodismo Responsable Y ético En los años 70 En la época dura Y difícil Cuando el gobierno Estaba dispuesto A matar periodistas Y los mataban Quiero decir Que Los medios De comunicación Son un negocio Y vivimos En una sociedad Capitalista En donde Lo fundamental Y lo esencial Es la cuestión Económica Recuerdo Un autor Muy famoso En la época En que yo estudié Periodismo Comunicación social En la universidad Autónoma De Santo Domingo Llamado Camilo Taufit Que escribió Una obra Titulada Periodismo Y lucha de clases Él decía Que La mercancía Que venden Los medios De comunicación Es la noticia Y que por tanto Obedecían A una especie De regla De mercado Y en República Dominicana En ese mercado Tiene Aproximadamente Un monto Establecido Por año Que es De unos 30 mil Millones De pesos Esto es El mercado Publicitario De República Dominicana Global Y dentro De ese mercado El mayor Renglón Se lo lleva A la televisión Aproximadamente Un 65% Del pastel Publicitario Va a la televisión Otra parte Menos significativa Por supuesto Va a la radio A la prensa escrita Y algo queda Para internet Que es el tema Que a mí me han dicho Que aborde aquí Con ustedes Sobre lo que está pasando O lo que puede pasar En este proceso electoral Con el periodismo digital Y por eso Yo he querido Y le dije a Oscar López Reyes Que iba a tomar Unas cuantas notas Sobre este tema Los medios digitales Son una realidad Nueva Para la República Dominicana En sus procesos electorales En procesos electorales Anteriores Hemos tenido Presencia De estos medios digitales Pero nunca Nunca Como ahora Cuando Las redes sociales Por ejemplo Han emergido Como un fenómeno De un impacto Extraordinario Y cuando ya está establecida Una de las más grandes Redes De medios digitales En el país Aproximadamente Tenemos unos 450 Periódicos digitales Más Una enorme cantidad De redes sociales Muy sensibles Y que tienen Una gran capacidad Para registrar El más mínimo movimiento De cualquier candidato A la presidencia De la República O a la alcaldía En el más pequeño Municipio del país Piensen en el fenómeno El querido Y sepan ustedes Que estos Datos Y los elementos Y la divulgación Fundamentalmente Operaron A través De las redes sociales Ante esa realidad Hay que tomar en cuenta Los movimientos Que se realizan Desde las diversas Propuestas políticas Con miras Al proceso electoral El actor Privilegiado Por la cantidad De notas E informaciones Que emite Y además Por la receptividad Que tiene En todos los medios Tanto tradicionales Como no tradicionales Es el gobierno Por la cantidad De personas Que tiene A su servicio Atendiendo Las más mínimas Cuestiones Vinculadas A lo que ocurre En internet En particular Las redes sociales Trazan Tendencias Twitter y Facebook Fundamentalmente Pero cada día Cobra más importancia Lo que se dice Y lo que se comunica A través de otras Redes sociales Instagram Snapchat Y otras más Los medios digitales Forman parte De un conjunto Social y comunicativo Y una gran parte No se sostiene Económicamente El pastel publicitario Aunque es de aproximadamente 30 mil millones De pesos al año No da para tanto Por tanto Algunos de estos medios Tienen un sostenimiento Esencialmente Procedente De la política Y muchos de ellos Procedentes De los fondos Del estado La proximidad En algunos casos Es el elemento Más atractivo Y más importante Eso lo vimos En las escuelas De comunicación El hecho De la proximidad Es lo que le da Más fuerza A cualquier medio De comunicación Y por eso Un periódico digital En Samaná En Postre Río En cualquier otra comunidad En esa comunidad Tiene por supuesto Incidencia Y Aunque se pueda Nutrir de medios De la información Que suministran medios Tradicionales Algo que se da Con bastante frecuencia En nuestro país Estos medios Digitales Realizan una labor Que Trasciende Al que tradicionalmente Se había entendido Que eran Una especie De copy page De lo que se estaba Publicando En los medios Tradicionales Ya no es así Realmente Lo que está ocurriendo Es un fenómeno Al que hay que ponerle Mucha más atención Yo creo que Los medios digitales Son parte de un todo Y mantienen Una dinámica Mucho más Atractiva Son más directos Resultan Más incisivos Más reactivos Dan respuesta Rápida A los acontecimientos Y poco a poco Han ido Sustituyendo A los medios Tradicionales Como soporte Para el diálogo Y para el debate Los medios Tradicionales En cambio La radio La prensa La televisión Resultan Pesados En sus Actuaciones Son más lentos Muchos más Conservadores Es más difícil El acceso Incluso a estos medios Para decirlo Digamos En el lenguaje De Maxxar McLuhan Son medios Más fríos Los digitales Con toda la diversidad Y la versatilidad Son En el lenguaje De McLuhan Más calientes Más democráticos Más abiertos Más posados Requieren De menos burocracia Para tomar decisiones Y en el caso De las redes sociales Son instantáneos Crean tendencias Son escuchados Y hasta reportados Por los medios Tradicionales Lo que representa Incluso Una validación De los medios Tradicionales De estos nuevos medios Los personajes De la vida pública Los políticos Los candidatos Tienen Sus propias dinámicas En estos medios Digitales Y están diferenciados Y tienen personal Especializado Para abordar Sus temas Y sus agendas En esos medios Digitales Muchas veces Los reportes De los medios Tradicionales Se refieren A los mensajes Transmitidos Por Los medios Digitales Pero ustedes Conocen esto Y saben Que esta dinámica Existe Y me quiero referir A otra cuestión Que es La que en realidad Entiendo Es más importante Y nos convoca En este encuentro Aunque existe Una labor cotidiana De información Por parte De los medios Tradicionales Lo que está Ocurriendo En los diarios En la televisión En las radios Toma Poco en cuenta La otra República Dominicana La que se desarrolla En los medios Digitales Y en las redes Sociales El periodismo Tradicional Ha ido abandonando Su labor Cuestionadora Que fue Sólida En el pasado Que ya prácticamente No existe Ha ido desapareciendo Salvo Los contados Programas De televisión Que aún mantienen Una tradición Porque esa es Su tónica Existencial De periodismo De investigación El periodismo Lamentablemente En República Dominicana Ha perdido Vitalidad Ha perdido Capacidad Crítica Y ese campo Ha sido Ocupado Poco a poco Por el periodismo Digital Esto es también Notable En este proceso Electoral Pero no nos Engañemos El periodismo Digital Ni las redes Sociales Son una panacea Para los problemas De comunicación Que tiene el país Son un instrumento Manipulable Se pueden comprar Incluso Las audiencias Se pueden falsear Los datos Y se falsean Se diluye La información Documentada Y seria Y todo el mundo Tiene El mismo rango Porque en estos medios Existe una especie De tabula rasa Con todo el mundo Hay muchas Identidades Falsificadas Usted no sabe Con quien discute En los medios Digitales O en las redes Sociales O en la parte De los comentarios ¿Por qué? Bueno Porque muchas veces Usted puede discutir Discrepar Incluso entrar En un debate Con alguien Que tiene una identidad Falsa Que no ha querido Identificarse Y si usted Es un articulista Que pone su nombre Realmente Está en una desventaja Frente al otro Que usa un pseudónimo Que no se identifica Tal cual es Y que abusa Incluso del derecho Que se le otorga Para insultar Y agredir Al que está dando su nombre Y que está poniendo Una información O una opinión Responsablemente Pero bueno Es un problema Serio Que debemos resolver Entre quienes Hacemos Periodismo digital En República Dominicana Y que hay que afrontarlo Con seriedad Y con honestidad Sin necesariamente Limitar La capacidad Y la libertad De expresión Que pueden tener Las personas Fallecido La pasada semana Humberto Eco Fue uno de los Más acreditados Estudiosos De la comunicación Y al final De sus días Formuló Críticas Muy duras Sobre las redes sociales Yo quiero destacarlo Porque No podemos olvidar A Humberto Eco El padre El padre De algún modo De la semiótica Moderna Y un maestro De periodistas Y de periodismo Su última novela No está publicada Pero la penúltima Que se publicó Se llama Número Cero Es una novela Sobre periodismo Y es una crítica Dura Muy dura Sobre el tipo De periodismo Que se hace En el mundo Hoy día Y particularmente Está referido A Italia ¿Qué dijo Humberto Eco Sobre las redes sociales? Las redes sociales Le dan el derecho De hablar A legiones De idiotas Que antes Hablaban solo En el bar Después de un De una copa De vino Sin dañar A la comunidad Entonces Eran rápidamente Silenciados Pero ahora Tienen el mismo Derecho a hablar Que un premio Nobel Esa es La invasión De los imbéciles La sufrimos De verdad En República Dominicana Y lo digo Desde el periodismo Digital Y con la experiencia De haber sido Director De clave digital Y de acento Que son dos medios Que han dado libertad Que han abierto Las puertas Que han permitido La divulgación Y la difusión Y los debates En todos los ámbitos Como ningún otro medio En República Dominicana Pero lamentablemente Pero lamentablemente Sufrimos Sufrimos La degradación Del debate En la República Dominicana Como consecuencia De estas limitaciones En el sentido Que hay mucha gente Que se oculta Que disfraza Su identidad A veces Usted puede estar hablando Con un ministro Del gobierno dominicano Y tiene un pseudónimo En las redes sociales Entonces Ese es un tema Que hay que abordar Las cosas Que se mantienen Invariables Desde mi punto de vista Y que son fundamentales En este momento Para el buen periodismo Con miras Al proceso electoral Son En primer lugar La transparencia En el acto De la comunicación La honestidad Sin dejar Las cosas claras Desde qué posición Se informa Como medio Cada medio Debe tener Un presupuesto Un presupuesto De interés De vocación Establecido Muy claramente Frente a su público Que es una especie De norma ética Que debe Establecer cada medio De cuál es su línea Informativa Y cuáles son Los presupuestos Con los que se maneja Frente al público Frente a los accionistas Frente a los anunciantes Unos presupuestos Desde mi punto de vista Fundacionales Que surgen Con el nacimiento Del medio Que son esenciales En todo este proceso El otro aspecto Me parece esencial El amor Por el dato Y la certificación De lo que se informa Es lo que corresponde La diferenciación Entre lo que es Información Y lo que es Opinión Es esencial Porque aquí Lo hemos Distorsionado Todo Especialmente Desde la radio Y desde la televisión Todo es posible Decirlo En el ámbito De la opinión Porque una opinión Es eso Un punto de vista Nada más Ahora cuando se Se disfraza La opinión Como información Estamos Falseando La realidad Y estamos De algún modo Engañando Al que Dedica su tiempo Y nos dedica Sus horas De lectura Y nos dedica La atención Para oírnos O escucharnos La información En cambio Es el resultado Del trabajo Periodístico De la búsqueda Del dato De la compilación De documentos O sencillamente Un punto de vista De un personaje Relevante Que se convierte En noticia Porque ese es Un personaje Puede ser el presidente De la república Un síndico Un diputado Un senador Un economista Un rector universitario Aquí En materia electoral Es poco Lo que se produce Como información Y mucho Lo que se publica Como opinión En materia electoral Es un exceso Lo que tenemos Como opinión Y es Lamentablemente Precario Lo que tenemos Como información Sin diferencia Entre una cosa Y la otra Lamentablemente Y el periodismo Digital Es una de las bases Más ambicionadas Hoy día En este Aluvión Opinativo Que sufrimos El norte Del trabajo Periodístico Independientemente De que se trabaje En televisión En radio En prensa Escrita O en internet Y hasta en las redes Sociales Es La información El trabajo Periodístico Se sustenta En datos En las investigaciones En la búsqueda De las contradicciones En desnudar Ciertos discursos Enemigos De la democracia Enemigos De la justicia Enemigos De la Búsqueda De la equidad Y eso Lamentablemente Está Ausente De la agenda De la mayor parte De los medios De comunicación En la república Dominicana Hay En mi criterio Una comodidad De parte De los medios Y de las empresas Periodísticas Hay también Un acomodo De los ejecutivos Periodísticos Que prefieren Evitar los problemas Que genera un trabajo A veces Indeseable Y quiero decirles Que el periodismo Es una labor Indeseable En el sentido De que tiene La responsabilidad De destapar Lo que está oculto Y hay también Una satisfacción Y complacencia De ciertos grupos De poder Incluyendo Los gobiernos Con un trabajo Periodístico Que no incomode Que no cree Dificultades Que no provoque Ronchas Y eso Tiene mucho Que ver Con el estado De la comunicación Política Y electoral Que vivimos Hoy en día Aunque hemos registrado Y somos parte De una revolución Tecnológica En el ámbito Del periodismo El estado De situación Del periodismo Digital dominicano No dista mucho Del acomodo General En que se encuentran Los medios Tradicionales Sin mucho esfuerzo Para plantear Propuestas Agendas Investigaciones O trabajos De investigación Que incomoden O desequilibren Al poder Que tal vez Esa puede ser La mejor labor Que pueda hacer Un periodista Muchas gracias Muchas gracias A Fausto Adames Por su interesante Intervención Y de inmediato De inmediato Vamos a recibir Al director Del matutino Uno más uno Juan Bolívar Díaz Muy buenas tardes Señor rector Estimado Rector Adames Mejía Vice-rector Y señoras y señores Muchas gracias A los organizadores De este encuentro Tampoco quiero Iniciar mis palabras Sin expresar La congoja Que me afecta Hoy por la desaparición Tan intempestiva Del compañero Silvio Erasmus Peña Compañero De tantas batallas Por la libertad Por los derechos humanos Por el ejercicio De un periodismo De corozo Por la reivindicación Y la dignificación Del periodismo En fin Las batallas Por la democracia Dominicana Durante varias décadas Fue de los primeros diez Egresados De periodismo En el país Y rindió culto A la profesión En todas las posiciones Que ocupó De entrada Hay que convenir En que es muy difícil Que un medio Sea neutral En ninguna circunstancia Y ni siquiera En los procesos Electorales Nunca he predicado Neutralidad Ni imparcialidad Y creo más bien Que todo buen comunicador Debe tener preferencias Preferencias Y militar en ellas Pero que clase De preferencias Preferencias Por el bien común Por el desarrollo Armónico Y equilibrado Por la justicia social Por los derechos humanos Pero las preferencias Tienen que estar Subordinadas A los derechos De los receptores A conocer la realidad No la verdad Política O religiosa O las concepciones Raciales De los periodistas Sino La realidad Podemos apuntar A las estrellas Pero sin desconocer La tierra Que habitamos El mundo No es como es No está hecho A la medida De nuestros sueños Ni siquiera De los que tienen Grandes sueños Pueden confundir Sus sueños Con la realidad El periodismo Es información Fundamentalmente Aunque hay también Páginas Y espacios Reservados A la opinión Donde se permite Expresar preferencias Religiosas O políticas O de otro género Pero yo he sido Profesor De periodismo Interpretativo Del periodismo De investigación Del periodismo De profundidad Y durante más De 20 años Enseñé En la universidad A una legión De periodistas Activos En ejercicio Actualmente A identificar La realidad A investigar Y a reflejarla Por encima De nuestros sueños Sin renunciar A ellos Pero conociendo Y difundiendo La verdad El cáncer Es terrible Pero mal Podríamos Ignorarlo Por amor A alguien A que queremos Si hay un cáncer En la sociedad Hay que asumirlo Y trabajar Para estilparlo Pero no lo podemos Ignorar Desconocer Y pretender Que la sociedad Es como quisiéramos Lamentablemente Una serie De factores Han determinado Una crisis En el ejercicio Del periodismo Nacional A la que se ha referido Ya a algunos De mis antecesores En esta tribuna Donde El periodista Una alta proporción De los periodistas En ejercicio Han pasado A ser al mismo tiempo Asalariados Del Estado A través De múltiples Organismos O instituciones Estatales Muchos de ellos Trabajan Como en cualquier parte Sus jornadas De trabajo Y tienen eso Como actividad principal Y nadie lo puede Cuestionar Pero hay muchos Que tienen eso Como una forma De obtener Ganancias O ingresos Por encima De lo que le pueden Proporcionar Las empresas Privadas Y hay que decir Que las empresas Han sido Lentas En reconocer La necesidad De dignificar El ejercicio Del periodismo Muchos de esos Periodistas Se apandillan En la política Y particularmente En las campañas Electorales Al servicio Al servicio De intereses Políticos Y no por Convisiones Ideológicas Ni programáticas Porque Son asalariados Y el que se Equivoca Por razones De convicciones Ideológicas O programáticas Defendiendo Ideas Merece Comprensión Pero los que Se apandillan Merecen Desprecio De la sociedad A esta altura Ya habrá Algunos Que estén Pensando Que no tenemos Moral Para hablar De pandillas Porque a todos Se nos sitúa De alguna manera En posiciones Políticas Pero si Posiciones Políticas En defensa De principios De valores Que se defienden A través de los años No importa Quien esté En el poder Y el periodismo Que muchos Ejercemos Es un periodismo Contestatario Que lo ha sido En todos los gobiernos Que hemos tenido A lo largo De los últimos Cuatro o cinco décadas En la pasada Campaña electoral Llegamos al extremo De que un Grupo de periodistas Acusó A otro grupo Entre el cual Estaba yo De que habíamos Tenido una reunión Conspirativa Porque nos reunimos Con el candidato Presidencial Hipólito Mejía Un mes antes De la elección En la casa De Miguel Guerrero En pleno centro De la ciudad Cada quien Llegó en su automóvil Sin ninguna Sin ocultarse Nada Ni nadie Simplemente Un encuentro Con un candidato Tuvimos que escribir Un artículo Para recordar Que Danilo Medina También se había reunido Y en mi casa En el caso En el caso específico Con otro grupo Con ese mismo grupo De periodistas Y recordar Como nos habíamos Reunido en el pasado Con otros Como desde el profesor Juan Bos O Peña Gómez O Gonales Troncoso Con Cuando era vicepresidente De la república O Leonel Fernández Cuyo primer encuentro Con periodistas Tras ser nominado Candidato a la presidencia En el año 1995 Ocurrió en la terraza De mi casa Tuvimos que llegar A ese extremo Para que algunos Entendieran Que los periodistas Tenemos que estar abiertos A escuchar A todos Y participar En todos los escenarios Del debate Sin tenerle miedo A reunirnos Con quien sea necesario Reunirnos Lo que no podemos ser Es sectarios Y decir que no Nos podemos reunir Con otros Con todo el que Nos quiera escuchar E incluso Cuando nos piden opinión Si la piden sinceramente Podemos darla Y podemos dar Nuestras opiniones No siempre le hacen caso A los políticos Y por mi experiencia Yo diría que la mayoría De las veces No me han hecho caso Aunque debo decir Que Danilo Medina Si me hizo caso Porque en el 2008 Cuando cayó En desgracia En el PLD Él hizo varias reuniones Y yo fui A una de ellas Y a lo largo De ese proceso Y en su campaña electoral Asistí como a cuatro reuniones Que se hacían En la casa De uno de sus Periodistas Que trabajaba con él Y en alguna oportunidad Le aconsejé Que no se fuera del PLD En medio de esa crisis Que él tenía oportunidad Si se quedaba De manera que debo decir Que él si me hizo caso La sociedad La sociedad A la que servimos Es una mezcla Inmensa De intereses Todos tienen derecho A defender Sus intereses Oigo muchas veces A gente que dice Pero este está Defendiendo sus intereses Pero es que Cada quien En la sociedad Tiene que defender Sus intereses Lo malo es Que hay quienes Piensan que solamente Son algunos intereses Los que tienen Derecho a acceder A los medios Para defenderse Y el periodismo Tiene que ser Una tribuna abierta Para todos los intereses De la sociedad Un juego Una cancha Muy grande Muy amplia Donde quepan todos Y donde cada uno Ponga sus posiciones Sus planteamientos Sobre todo En las campañas Electorales Que hay que garantizar La pluralidad La equidad En nuestros espacios Sin renunciar A la crítica Y al reclamo De transparencia Y de definiciones Sobre los asuntos Fundamentales De la nación Pedirle a los políticos Que se definan En esa dirección No es tomar No es hacer Campaña Contra la política Es reivindicar Los valores esenciales De la misma La república Dominicana Es uno de los países Más atrasados En regulación De las campañas Electorales Hace unos años Un estudio Publicado por la revista De la fundación Ever Decía que Junto con Honduras Éramos los dos países Que teníamos Menos regulaciones Electorales Y Honduras Ha hecho reformas En los últimos años De manera que No hemos quedado Solos Hasta el grado De que las campañas Electorales En la república Dominicana Se han convertido Se han convertido En las más caras Por lo extensas Y costosas Que resultan Y el poder Del dinero En gran proporción Extraído De las arcas Públicas Y hasta del narcotráfico Saca de competencia A los más honrados Desplazados Cuenta a la competencia De todos los protagonistas De casi todo el sistema Concluir En que la mayoría De los países De democracia Se avanzara Entonces no hay Ni libertad de expresión Ni de prensa Porque no hay Posibilidad En casi ningún país Del mundo democrático De que un partido Contrate Todas las emisoras de radio O la gran mayoría De las emisoras de radio Las últimas 48 horas De la campaña electoral O que un partido Tenga En la televisión Diariamente Dos y tres horas De cuñas De televisión Hace poco Cuando se produjo La última elección En Brasil La presidenta Dilma Que postulaba La repostulación Era la que más espacio Tenía en la televisión Al día Y saben cuántos minutos Era que le tocaba Doce minutos Ella tenía más espacio Porque tenía más partido Que la Que la oficiaban Otros candidatos Nada más tenían Cinco y seis Y cuatro minutos Al día De usar la televisión Y hay países Como en España Donde no se puede Usar la televisión Para hacer propaganda electoral Porque se supone Que manipula La conciencia De la ciudadanía En Chile En Uruguay En Costa Rica En muchos países Se me va a acercar A nosotros En México Se han adoptado Legislaciones En los últimos años Pero si aquí Hablamos de eso Lo primero que van a saltar A decir que Es improcedente Son una cantidad De propietarios Y dueños De programas De radio Y de televisión Que en las campañas Electorales Sacan un buen dinero De ese derroche Inmenso Que se hace Con los dineros Del pueblo Tal vez Algunos de ustedes Se han preguntado Quien es que va a pagarle Lo que gastaron Durante más de tres años Miles de personas Gastaron dinero Haciendo propaganda En el país Incluyendo en la radio Y televisión Y en periódicos De todas las provincias Del país Para buscarse Una candidatura De senador O de diputado O alcalde Y resulta Que se repostularon Todos los senadores Todos los diputados De los tres partidos principales Y la gran mayoría De los alcaldes También Y toda esa gente Gastó ese dinero ¿Y de dónde? De su bolsillo A muchos de ellos Se lo están devolviendo Se lo están pagando De alguna manera En estos momentos Los medios Viven reclamando Programas Y propuestas Y muchos periodistas También nos unimos Ese clamor Pero cuando aparecen Los programas O las propuestas Las ignoramos Y seguimos Con el chismoteo Y el debate De bajos vuelos Muchos medios Y comunicadores Ponen por encima Por delante El interés mercurial En la campaña Y mientras más largas Y costosas son Mejor para ello El triste Precedente Histórico En el periodismo De las falsas portadas Publicadas Al cierre De la campaña Electoral Del 2012 Que debemos Esperar Debemos esperar Que no se repita Y yo lo traje Aquí Porque eso Yo le puedo asegurar Que eso no tiene Precedente En el mundo Periodístico Lo que pasó El 18 De mayo Las elecciones Fueron el 20 De mayo Y el listín Diario El principal Periódico Tenía esta Primera página El país Dará triunfo Seguro Danilo En primera vuelta Y toda Era Manifestación De Danilo En primera vuelta Será Portada El periódico Hoy tenía El país Dará triunfo Seguro Danilo En primera vuelta Igual El diario El diario Libre Fue más lejos Y dijo El pueblo Ya decidió Danilo Será el próximo Presidente Dos días Antes de las elecciones Al cierre De la campaña El nacional Tituló El país Dará triunfo Seguro Danilo En primera vuelta El Caribe Dijo Escribió El país Dará triunfo Seguro A Danilo En la primera vuelta Bueno ¿Qué implica Eso De abuso De la conciencia De la De la ciudadanía ¿Qué implica Eso De abuso Del poder De la comunicación Y de los periodistas ¿Cómo puede ser Que se publique Eso Que llaman Falsa portada Cuando lo que anuncia Es zapato Por tiendas Pero todo el mundo De lejos Entiende que es Un anuncio De tienda Pero eso ¿Por qué vamos a entender Que eso no es La información Del periódico Ahí no es En esa primera página En ninguna En el caso Decía que eso Era pagado Eso fue Un abuso Soberbio Que yo espero Que no se pueda Repetir más En el periodismo Dominicano Y hay muchas cosas Que el periodismo Tiene que revisar En las campañas Electorales Tiene que ser Muchísimo más amplio En la búsqueda De la diversidad Y tiene que ser Más profundo En denunciar Los males Que hacen Que evitan Que impiden Que los procesos Democráticos Sean realmente Una consulta A la conciencia De la ciudadanía Este país Tiene pendiente Una gran revolución Que fortalezca La institucionalidad Democrática Los comunicadores Deberíamos ser Sus precursores Combatir el clientelismo La compra De conciencia La manipulación Y sobre todo La explotación De la pobreza De los más pobres Que es lo que se hace Y la mayoría De los partidos Practican En las campañas Electorales Con eso Frente a eso De ninguna manera Predico neutralidad Ni imparcialidad Muchas gracias Escuchada la intervención De don Juan Bolívar Díaz Concluimos Esta primera fase Relativa A las intervenciones De Luis García Manuel Quirós Fausto Rosario Adames Y Juan Bolívar Que acaba de concluir Pasamos ahora A un segundo momento Que está referido A las intervenciones Preguntas Y puntualizaciones Y aporte De aquellos Presentes Que lo desean hacer El maestro De la Rosa Nos va a apoyar En este proceso Por favor Levanta la mano De este lado Y de este lado Y damos turnos Número 1 Número 1 Bartolo Número 2 Pero joven Ponte de pie Número 2 Y tú número 3 Vamos a buscar 5 Nada más Número 6 señorita Y número 6 Número 5 y número 6 Ya Perfecto Primera ronda Por acá Por favor Identificar Al panelista A la cual Está dirigida La pregunta Si en el caso Muy buenas noches A los panelistas Y los demás Estudiantes De otra universidad Antes de la pregunta Quiero decir Tenemos aquí No grandes panelistas Son una estrella Han hecho exposiciones Que nosotros Debemos De apoyarlo Porque Vivimos Estamos viviendo Ahora En los medios De comunicación A base de dictadura Mi pregunta es Dicen ¿A quién de ellos? Juan Bolívar Díaz Quiero decir He oído Que en este País Dicen que Aquí no hay Libertad de expresión Yo quiero que Me digan Esa Me 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 expliquen Con respecto a eso Muy bien Vamos a escuchar La segunda pregunta Por favor Allá Número 2 El joven Número 3 Muy buenas noches Mi nombre es Alexander Corona Es para el licenciado Fausto Romero Adames Fausto Rosario Adames Rosario Disculpen La pregunta es la siguiente Con relación a lo que son Los periódicos digitales De aquí a 10 años ¿Dónde se visualiza? En este caso Los medios tradicionales ¿Serán desplazados Por los medios digitales? Ok Muy bien Tercera persona Acá Periodista Miguel Lugo Mire Brevemente Es difícil hacer una pregunta Sin antes hacer un preámbulo Por ejemplo Luis García Habló del déficit De la profesionalización Del periodismo Que hay 379 emisoras ¿Qué es lo que recibimos De esa emisora? ¿Dice información Educación Entretenimiento Yo diría O calidad o basura No sé Bueno Eso habría que Investigarlo Manuel Quiro Hizo una exposición Magnífica O sea Extraordinaria Pero dentro de todas Las cosas que mencionó Habló de que Nuestro compromiso Como periodista Debe ser Con el gran público Y tratar de no emitir Juicios Que contaminen Realmente la información Por otro lado Fausto Rosario Y vengo con la pregunta Así que No se desesperen Habló de Es un mercado Es un gran negocio El asunto de la comunicación Habló de 30 mil millones Imagino que serán De pesos mensuales ¿Verdad? Y que la televisión Tiene el 65% Yo estoy apuntando A los medios digitales Ese parte debe ser Mejor repartido Creo yo En cuanto a Bolívar Entre otras cosas Dice que tenemos que ser abiertos A todos Y reunirnos con todos Pero Lo que yo La pregunta que quiero hacer Es la siguiente En resumen Miren Tanta cosa Es que fue muy amplio La cosa Como por ejemplo Los medios de comunicación Darán a conocer Por ejemplo Si darán a conocer Antes Darán a conocer Las votaciones A boca de urna Pero si se van a Que se yo A Adaptar a relegamentaciones De la Junta Central Electoral Que será la que va a mantener El control de todo O si los medios Que Se dicen que hay que ser independientes O lo más gestivos posible Darán también informaciones De manera independiente En un momento dado Hasta boca de urna Y todo eso Acá Aquí Aquí Buenas noches Soy estudiante De periodismo De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Fue la de la noche Con ustedes Mi pregunta va En torno A dos panelistas Este Está El señor Director Del medio Digital Acento.com Fabio Rosario Adames Y el señor Juan Bolívar Díaz Me causó Mucho Mucho Interés El asunto De que En un momento Mencionaba Que los medios Digitales Se están convirtiendo En una forma Más rápida De difundir La información Y mencionó Entre Y comparó Entre los medios Tradicionales Y los que son Los medios Digitales Hay una Hay una realidad Muy susceptible En ese instante Para nosotros Los que estamos Formándonos ahora En el medio De la comunicación Mi pregunta es ¿Cuál sería entonces La propuesta De ustedes como Periodistas Especializados Que tienen Experiencia En el campo De la comunicación Para poder nosotros Manejarnos Con relación A los procesos Electorales Uno de ellos Los temas Como es el tema Y los medios Digitales Con comparación A los medios Tradicionales Muy bien Otra pregunta Por acá Por aquí Buenas noches Soy estudiante De la Universidad OIM Y mi pregunta Es la siguiente ¿A qué A qué Nos debemos Someter Los periodistas Aquí Nos debemos Someter Otra pregunta Última Pregunta Por acá Aquí Adriano Aquí Sí Muy buena noche Licenciado Uribe Sánchez Brito Muy buena noche Licenciado Uribe Sánchez Brito Para los panelistas Preguntas van relacionadas A ese gran maestro De la comunicación Juan Bolívar Díaz Con el rol De los medios De comunicación Y el proceso electoral Hace más de 20 años Que las elecciones Fueron unificadas Hoy Díaz Ya estas elecciones En el 2016 Van unificadas ¿Qué rol Van a Realizar Los medios De comunicación En un proceso Electoral Tan complejo Como que vamos A realizar En menos De 80 días Más Muy bien Gracias Concluimos aquí Esta primera parte De preguntas Y le cedemos La La participación Quiroz ¿Tiene alguna Alguna respuesta? Luis Perfecto Le damos la palabra Entonces a Juan Bolívar ¿Cómo? Sí Sí, claro Bueno, la primera pregunta Si hay libertad de expresión Por supuesto que hay libertad de expresión Aquí en el país En diversas magnitudes Y tonalidades En la radiodifusión Por ejemplo Hay muchísima más libertad de expresión Que en cualquier otro medio La hay en la televisión También Y hay en los periodos Pero hay más libertad de expresión En función De 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 las orientaciones Profesionales De los medios Y de los periodistas Si los periodistas No se ganan Su espacio de libertad No la pueden utilizar Y si no saben utilizarlo Pues fracasan Tropiezan Con los intereses Creados Que al fin de cuentas Como dijo Fautor Todas las empresas Son empresas comerciales Lamentablemente No hay un modelo Que podamos señalar Como ideal De medio de comunicación Porque todos los medios Tienen propietarios Y cada vez Hay una mayor concentración De los medios En manos de los grandes capitales Aquí y en todo el mundo Y esos grandes capitales Están vinculados A su vez A las grandes agencias De publicidad Y a los grandes anunciantes Y entonces La libertad de expresión También tiene límite Se la imponen Esos intereses Muchas veces Pero en sentido general Amplio Se puede decir Que hay cierta libertad De expresión ¿A quién nos debemos someter? Bueno Al imperio De la información De la realidad De la verdad Lo que estamos Lo que hemos sostenido Hoy aquí Casi todos Que o todos Hemos coincidido En que en definitiva La función del periodismo En cualquier circunstancia En la campaña electoral Es informar Profundizar Interpretar la realidad Pero a partir de la información Dar el dato Como decían Algunos de los compañeros Ese es el rol Que deben jugar La selección unificada Fue un revés De lo tanto Que ha sufrido La democracia dominicana Después de las reformas De los 90 El argumento Que se utilizó Y muchos medios Y periodistas Fueron parte De ese argumento Era que Al tener elecciones Cada dos años Nos pasábamos Todo el tiempo En campaña Lo pusimos Cada cuatro años Y la campaña Empezó antes Del 16 de agosto Del 2012 Porque Lionel Estaba en campaña En la transición Y ya De ahí en adelante No se paró nunca Y empezaron En la oposición También la campaña Temprano Y un montón de gente O sea Tuvimos en campaña A los cuatro años Y entonces Quitamos El factor positivo Que era Eliminar el arrastre Y que nos concentráramos En la elección De los De los congresistas Y los alcaldes Eliminamos eso Y lo pusimos otra vez A la cola De la elección Del presidente Que es una Una manera De masificar El voto Y no identificar A los electores Y evitar Que los electores Identifiquen A sus representantes Y la mayoría De los países democráticos Se separan Las elecciones En algunos Hay tres Cuatro elecciones Diferentes Aquí había dos Y había muchísima gente Que quería volver A las rastres La unificación Eso fue un revés Fauto Rosario La pregunta Que me han hecho Es Si en los próximos Diez años Se va a producir Algún desplazamiento De los nuevos medios Digitales Para desplazar A los medios Tradicionales Hay un ejercicio Muy interesante De futurología En materia de medios De comunicación Y hay quienes Se han atrevido Incluso a predecir La desaparición Del periódico De papel Hasta la desaparición Del libro Lo que está pasando Tecnológicamente En el mundo Algunas propuestas Han hecho Incluso Previsiones De en que año Van a desaparecer Los periódicos En algunos países En donde más Próximo Está la desaparición Del papel Periódico O del periódico De papel Es en los Estados Unidos En donde Muchos estudios Indican Que bueno Hay desaparición De periódico Prácticamente A diario En Estados Unidos Es continua La cantidad De periódicos Que han ido Desapareciendo Algunos han ido Mutando Hacia el periodismo Digital Otros lo que han hecho Es aparecer Una vez por semana Incluso sostenido Por la comunidad Pero yéndose Hacia la versión Digital O revistas Incluso especializadas Que han Decidido Irse a la versión Digital Sin embargo En América Latina Y particularmente En el caso De República Dominicana Eso va a ser Un poco más lento Se está dando Una transformación Importante La lectura De periódicos Es cada vez Más Opaca Cada vez más Menos significativa Versus la lectura De las versiones Digitales O de los periódicos Estrictamente digitales Lo que sí les puedo decir Es que hoy día Los periódicos digitales O los medios digitales En total Los que son De los periódicos Tradicionales Y los que no Tienen un mayor Nivel de lectura A través De los smartphones Que a través De cualquier otra Plataforma Esa es una revolución Que se está dando Por encima Del 50% De la lectura De los medios Se está dando A través de los teléfonos Inteligentes Esa es una transformación A la cual Incluso los medios Deben adaptarse Debido A que deben facilitar Aplicaciones Tecnologías Que permitan Que permitan El acceso Más rápido A las informaciones Por esa vía Igual está pasando Con las informaciones En video O la televisión Que es cada vez Más fácil Accesar Todas estas informaciones A través de los teléfonos O a través De las tabletas Y otras modalidades De acceso rápido Que a través De las computadoras PC Y otras plataformas Yo creo que En un estudio Que vi Para República Dominicana Estaba previsto La desaparición De los periódicos En el año 2039 Pero creo que Esto es muy lejos Creo que probablemente Como la pregunta Se me hace En los próximos 10 años Yo creo que probablemente Tal vez Tengamos Mucho menos Periódicos Impresos En República Dominicana Dentro de los próximos 10 o 15 años Porque el periódico El papel Es mucho más costoso Tiene un efecto Ecológico La distribución Es muy costosa La tinta Es cada vez Más problemática Las compras De rotativas Se han detenido En el mundo Señores Las rotativas Quienes están comprando Rotativas Son los hindúes Y los chinos ¿Por qué? Bueno Porque realmente Lo que hay Es mucha oferta De rotativas Ya usadas En Estados Unidos Periódicos Que dejan De publicarse Y las venden A precios muy baratos Una rotativa Que podría costar 5 millones de dólares Se consigue En 100 mil dólares Hoy día Así de sencillo El tema es Transportarla De un continente A otro Y hacerlo Con las especificaciones Que se establecen Para conseguir Una impresión De calidad Pero es cada vez Más deprimente El negocio De la impresión Y por otro lado ¿Cuál es la propuesta Que se puede hacer Para los estudiantes De periodismo En relación Con el periodismo Nuevo El periodismo Moderno El periodismo Tecnológico El periodismo Digital Versus El periodismo Tradicional Yo creo Yo creo que Damos cuenta Damos cuenta Inmediatamente Nosotros A través de las redes Sociales A través De Twitter De cualquiera De las plataformas De lo que ocurre Ha desaparecido Señores La censura Ya no se habla De censura Porque estos nuevos medios Terminaron con la censura Igualmente Hay La primicia Informativa Como nosotros La conocimos Ya no existe Hoy día Quien da la primicia Informativa Es Twitter Y otras redes sociales Por tanto Los periódicos No piensan Necesariamente En quien da Primero la información Porque ya eso No es ni siquiera Una actualidad Del ejercicio Periodista Estamos sometidos A una revolución Que es muy importante Conocerla Estudiarla Y aprovecharla Y eso lo vamos a aprovechar Con la mejor De las formaciones Que podamos tener Mucha lectura Mucha escritura Mucha práctica Mucho compromiso Ético Y responsable De ciudadanía Especialmente Como decía Juan Bolívar Con los valores Esenciales Del ser humano Los derechos humanos La justicia La búsqueda De la equidad Esas son cosas Esenciales Del trabajo periodístico Gracias Muchas gracias Vamos a agradecer La calidad De las intervenciones De nuestros cuatro panelistas Luis García Manuel Quiroz Fausto Rosario Y Juan Bolívar Díaz Con un fuerte aplauso De esta manera Cerramos esta parte De nuestro panel De nuestro panel Con las intervenciones Y la pregunta De ustedes Y le damos La palabra De inmediato A doña Altagracia Muy buenas noches Señores panelistas Señores panelistas Para todos Conocidos A ver De decirle al profesor Mire bachiller Eso no sirve Profundidad Entonces nosotros Ahora A mi me tocaba Hacer un resumen De los Que habían hablado Los panelistas Pero con esta pregunta Y tan buenas intervenciones Yo creo que eso Está de más Le voy a dar la oportunidad Al vicerector Académico Fran de Olio Que quiere Vivirse a ustedes Gracias Gracias por la oportunidad Ya a cierre del debate Y las preguntas Y mi intervención Es la siguiente En las interesantes Y muy buenas Excelentes Dissertaciones Que hemos tenido En esta tarde No escuché El El tema Relacionado Con las encuestas Y las posibles Manipulaciones De las encuestas En procesos Electorales Se me ocurrió Todavía más La pregunta Porque En la tarde De hoy Sale Inicialmente En la prensa digital La renuncia De Joao Santana Principal Asesor De Palacio En materia De publicidad Porque tiene abierto Un expediente Judicial Con orden De arresto En Brasil Entonces Se ha denunciado Mucho Que en Palacio Existía Una mesa De encuestas Dirigida Por Joao Santana Hay un equipo De Investigadores Y de estudiosos De la Simpatía Política Y Quisiera Hacia Algunos de ustedes Por favor Que nos Respondieran Esa pregunta Con relación A la manipulación De las encuestas En procesos Electorales No, pero Me permito decir algo Las encuestas Son herramientas Científicas Y por lo tanto Si es científica Difícilmente Se manipule Es decir Ahora bien Lo que pudiera suceder Es que Estamos hablando De encuestas Aquellas que son Manipulables Porque No coincidimos en eso Que el contrario Al sondeo Una encuesta Tiene carácter Científico Si es así La lógica Te dice Bueno No son manipulables Porque usted Tiene que seguir Un método Unas técnicas Que deben responder A criterios Científicos Bueno Hay de todo En la política Y sobre todo En la política Dominicana Se dan todas Las manipulaciones Y hay aquí Una fábrica De encuestas También Eso no No hay ninguna duda Que muchas encuestas Son hechas A la medida Del que paga Sin embargo Hay Dos o tres Firmas de encuestas Que son Que han tenido Algún crédito Tienen crédito Acumulado A lo largo De los años Particularmente En el caso De la República Dominicana Yo creo Que siempre Han tenido Un par De ellas De credibilidad Pero yo he tenido Acceso A encuestas Incluso Por ejemplo Yo veía Las encuestas De Ana María Acevedo Que era la encuestadora Del PRD En la época Incluso Del gobierno De Hipólito Mejía Y las encuestas Decían que Él no iba a ganar Las elecciones Estaba clarísimo Yo vi las encuestas De ellas Hasta su muerte El otro día Hace un año Y las encuestas Decían que Hipólito Mejía Iba a perder De Luis Abinader Las encuestas Que ella hacía Para Hipólito Y que iba a perder Como perdió 70-28 Es decir Eso lo reflejaban Las encuestas Partidarias O sea Depende Aún en los partidos Se pueden hacer Encuestas correctas Depende del profesional Que las maneja Ahora Los partidos Se acostumbran Responder Responder Una encuesta Con otra Encuesta Que son Fabricadas Y eso Verdaderamente Lamentable Entre las Regulaciones Que establecía Aquel proyecto Que yo no lo detallé Del 2007 Estaba la regulación De la publicación De encuestas Y establecía Un límite Días antes De las elecciones Y también Explicaba Establecía Que tenían La firma Que registrarse Y establecer Y dar una serie De información Sobre sus Sus accionistas Y los contratos Para publicar Encuestas En el mercado Electoral Dominicano Hay otros países Donde existen Esas regulaciones Eso también Se consideró Aquí Como autoritario Y fuera Del contexto Porque aquí Ejercemos El libertinaje En un libertinaje En el que Lo que tiene Más saliva Traga más Y por supuesto Quieren que siga Así la vida Todo el tiempo Sin ningún tipo De regulación Y cuando Logramos Alguna regulación No hemos podido Lograr una ley De partido En 18 años De discusiones 18 años Yo participé En el primer Proyecto de ley Que se elaboró A raíz del diálogo Nacional Que convocó Leonel Fernández En el 97-98 Y se le entregó A él El primer proyecto Y pasó él Pasó Hipólito Pasó Leonel Con dos periodos Después Vino Danilo En la pasada Campaña electoral Se firmó Un pacto En la Universidad Madre Maestra Un compromiso Y Danilo De que ese mismo año Iban a aprobar La ley De partido Pasaron cuatro años Más Y la ley No se aprueba Porque no quieren Regulación Como dijo Franklin Va a esbrugarle El otro día En una conferencia Delante del presidente Los políticos Dominicanos Quieren establecerle Regulación A los demás Pero ellos No aceptan Que nadie Los regule Bueno Hemos Participado De una de las actividades Que la historia Del periodismo Dominicano Va a registrar Con letras De uno Ustedes Han sido testigos De este Importantísimo evento Que la fundación Comunica Y la universidad AP Han organizado Un comercial Previo A los estudiantes De esta universidad Que alguien Los va a registrar Porque se le va a entregar Una certificación Por favor Busquen a esa persona Para que le den Al señor Reyes Que estará Vestido de Un traje Va a ser Si un traje negro Es de fácil Ubicación El señor Reyes Va a tomar Los nombres De todos Los estudiantes De AP Que están presentes Van a encontrar Más informaciones Y fotografías En La línea De ustedes www.unap.com Edu.do Lo repito www.unap.edu.do De manera que Para que tengan Todas las informaciones Sobre este evento Y más detalles Pueden acceder A esta línea Ahora nosotros Vamos a Dejarle un hito En la historia De este evento Llamando Al honorable Señor rector De esta universidad Doctor Doctor Radamé Mejía Presidente de Comunica Don Oscar López Reyes Bueno Bueno Vamos a llamar a los A los jóvenes Patelistas Que nos distinguen Esta noche Porque Ustedes me dan Esa sensación Don Luis García Don Manuel Quiroz Dice por su excelente participación En el panel En el panel Los medios De comunicación En el actual Proceso electoral 22 de febrero Del 2016 Le dije Don A los dos primeros A ti yo tengo que Siguiente con también Don Fausto Don Rosario Por su excelente participación En el panel Los medios De comunicación En el actual Proceso electoral Benditos Alguien comentó Cuando dijo Oye Pero es tan brillante Como en televisión Don Juan Bolívar Díaz Señores Las fotos De los vacilleros De los vacilleras De los vacilleras De los vacilleras De los vacilleras De la pastilla Que soñan De los vacilleras De los vacilleras Y Un aplauso a los panelistas, señores. Muchas gracias. Buenas noches.